Señor, nosotros clientes del calipero, no te pedimos valor especial, solamente te imploramos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los caliperos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete, jinete del apocalipsis de esta vida, pido que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos, a todos tus hijos. Queremos pedirte humildemente de que cada día de nuestra última monta, ponga nuestras piernas con todo en espalas y aflojes. Nuestros brazos no soporten en el prestado, el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos, la música calle por un momento. Y tú nos llames contigo, allá, donde todas las tardes serán de triunfo y hoy para nosotros. Señor, nos diga, dale puertas, fuera gente, fuera campas, vengan los cabezales mis valientes, su voz, su voz a la la Ocordona, cabezales. Música 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 Música